El expresidente del Congo, Jacques Joachim Jonbiopango, falleció en un hospital de París por COVID-19, confirmó su familia. De acuerdo con Africa News, los parientes de quien fuera mandatario de 1977 hasta 1979 confirmaron que a sus 81 años tenía complicaciones de salud causadas por el coronavirus. El fallecido la víspera gobernó hasta ser derrocado por el actor líder del país, Denis Saosongueso, y subió al poder después del asesinato del presidente, Marie Nenguabi. El exmandatario huyó al exilio en territorio francés cuando estalló la Guerra Civil y al introducirse el multipartidismo en 1991, participó en los comicios parlamentarios y fue nombrado primer ministro hasta 1996. En 2007 logró una amnistía y regresó a su país, donde no tuvo un papel político destacado.